Hoy, pues, se me encargó hablar durante la próxima hora, hora y cinco, sobre el sistema de salud de Singapur. Y, como bien decías, Marcus, pues, hablar sobre ese sistema un poco en relación o en contraposición a los sistemas, entre comillas, denominados de estado del bienestar que vimos en una anterior ponencia, en una anterior presentación. Claro, para todos aquellos que se quieran acercar, digamos, al modelo de Singapur, pues, hay varios videos, si lo buscan, digamos, en Internet, en YouTube, en su momento, el profesor Juan Ramón Rayo, que fue doctor honoris causa este año, precisamente, hace bien poco, hace apenas 15 días, en la Universidad Francisco Marroquín, tiene unos videos dedicados al tema. Pero hay un libro bastante famoso, escrito por William Hasseltine, que se llama Affordable Excellence, de Singapore Healthcare Story, que es un texto que, en su momento, publicó Brookings Institution. y es un texto que, sin lugar a dudas, sirve para reflexionar y para abrir una discusión sobre esto que se llama el modelo sanitario de Singapur. Bueno, claro, ¿por qué este caso? ¿Por qué es interesante el caso de Singapur? Bueno, Singapur, como bien saben, a día de hoy, es uno de los mejores sistemas de salud del planeta, ¿no? Y, sin lugar a dudas, pues, es un sistema que compite, en teoría, con aquellos sistemas sanitarios que se consideran son los más prestigiosos, ¿no? A nivel global. Por ejemplo, Francia, por ejemplo, Italia, por ejemplo, Austria, Japón, la propia España, que son, a pesar de los problemas, el sistema siempre queda bien, digamos, ranqueada en este tipo de índices, pero además de ser un sistema de elevada calidad, es un sistema que, en perspectiva comparada, es terriblemente barato para los ciudadanos, ¿no? De hecho, en términos generales, es un sistema que le cuesta a cada ciudadano de Singapur aproximadamente, pues, una cuarta parte de lo que gasta un estadounidense o la mitad de lo que gasta un europeo, ¿no? Entonces, es un sistema alternativo, muy interesante, y que tiene, pues, entre comillas, las tres Bs, ¿no? Como se dice en Guatemala, bueno, bonito y barato. Por eso es interesante. Evidentemente, es también un caso que, sin lugar a dudas, encaja, encaja, pues, de manera, claro, muy correcta, podríamos decir, porque aplica tanto para países ricos como para países no tan ricos. Es decir, Singapur es un ejemplo de desarrollo a nivel global, es un país joven, pero es un país que, en la década de los 60s y en la década de los 70s, pues, era un país con recursos muy limitados, es un país muy pobre. Y, sin embargo, a medida que va, digamos, creciendo su riqueza, la nación va preocupándose por distintas políticas públicas. Entonces, es un ejemplo de cómo ir adaptando tu capacidad, digamos, económica a la provisión de determinados servicios de calidad, en este caso, asociados a la sanidad. Pero, para los países, digamos, más ricos, también es un ejemplo Singapur. Para los países más ricos, como saben, pues, a día de hoy tienen problemas vinculados, por ejemplo, a la deuda pública o vinculados a una crisis demográfica, a una pirámide poblacional invertida. El caso de Singapur es un caso muy interesante, porque es un caso de un sistema de capitalización parcial, que es como lo podríamos denominar, un sistema sanitario basado en un programa de capitalización parcial, que reduce costos y que corresponsabiliza a los individuos, entre paréntesis, a los consumidores, en relación a su salud. No es esa visión, digamos, del estado del bienestar, de que la salud es un derecho. No, aquí es una lógica completamente distinta. Aquí el primer responsable de la salud es la propia persona. Entonces, es un sistema que ha logrado controlar costes, es un sistema que ha logrado introducir el copago, y ambas cuestiones, copagos por un lado y control de costes por otro, parecen caminos casi obligatorios, a día de hoy, con la crisis que enfrentan, pues, gran parte de los países de eso que se denomina mundo desarrollado. Ahora, el caso de Singapur, pues, hay una serie de variables de naturaleza política, que voy a intentar expresar rápidamente, intentar, pues, dar unas pinceladas, que hay que tener en cuenta, ¿no? Claro, Singapur es un país que se vuelve país, como decía, a finales de la década de los 50, ¿no? La independencia total es resultado del año 59, y en dicha fecha, Lee Kuan Yew, que es uno de los grandes líderes, digamos, de la patria, se convierte, gana unas elecciones y, posteriormente, se convierte en primer ministro, ¿no? Una persona que está en el poder, pues, casi 30 años. Entonces, su partido, de hecho, Acción Popular, gobierna todavía esa nación. Entonces, claro, Singapur es un país joven y es un país que nace, unos, vinculado a regímenes que podríamos denominar como dictatoriales o autoritarios, ¿no? Ahora, en ese tránsito, ese tránsito desde la dependencia a la independencia y dentro de la independencia, desde la pobreza hacia el desarrollo económico que hace la vida de Singapur, pues, uno de los países más ricos del planeta, suceden muchas cosas y la política sanitaria es, sin lugar a dudas, una de ellas, ¿no? Ahora, ¿fue la sanidad el área de política pública relevante para Singapur? Pues, históricamente, esto hay que decirlo por transparencia, históricamente, no. Las prioridades en esos primeros años tenían que ver con el reconocimiento internacional. Hace sentido, era un país nuevo que tenía que ser reconocido por otras naciones. También era importante, y como parte de ese reconocimiento, pues, muy relevante, la cuestión de la defensa, la defensa nacional, programa de defensa nacional. Y, por último, pero evidentemente no menos importante que el reconocimiento internacional y la defensa, la cuestión económica. Ser capaces de generar oportunidades para los ciudadanos de Singapur, ¿no? Hay declaraciones de un exministro de Salud que se llamaba John Newt-Lean, que decía, señalaba, que la sanidad se encontraba en la mejor de las situaciones entre las cinco prioridades del Estado, ¿no? Pero, sin lugar a dudas, no entre las tres, en un principio. Pero eso todo va cambiando, ¿no? Ahora, quizás no sanidad, pero sí cuestiones asociadas a salud pública. Por ejemplo, era muy relevante en esa construcción del país el saneamiento, ¿no? Provisión de agua en buenas condiciones, por ejemplo, control de enfermedades infecciosas, provisión de alimentos en buen estado, campañas de vacunación, provisión de medicamentos básicos para la población. Todas estas cuestiones fueron agarrando, digamos, importancia y todo esto fue paralelamente creciendo asociado a ese boom económico que sufre el país, ¿no? Estamos hablando que en 1964, por ejemplo, el PIB de Singapur era de 8.500 millones de dólares y en 1983, 20 años después, era ya de 50.000 millones de dólares, en 2011 era de 300.000 millones de dólares y a día de hoy, pues, estamos casi en los 400.000 millones de dólares, 397.000 para 2021, ¿no? Entonces, es un país que no deja de crecer, que crece constantemente y asociado a ese crecimiento económico acelerado, se van desarrollando infinidad de políticas públicas, una de ellas, la sanitaria. Todas con un toque, digamos, de innovación, todas basadas en esas dos lógicas que he indicado antes, copago por un lado y corresponsabilidad por otro, y todas con un único objetivo, ¿no?, que era armonía social. Esto puede sonar muy oriental y así es, el objetivo de la política pública buscaba, en términos generales, la armonía social. Todos los grupos que componían la sociedad deberían, con base en la visión de este padre de la patria, Li Kuan Yu, beneficiarse de los cambios, del éxito, ¿no? La idea, a grosso modo, fue promover oportunidades económicas y al mismo tiempo y a la par, desarrollar una serie de medidas sociales que favoreciesen, pues, esa armonía social, esa estabilidad social. Y esto en un país muy complejo. No piensen que Singapur es un país homogéneo, nada de eso. Singapur es un país étnicamente compuesto por población de origen chino, de origen malayo, de origen indio y también, pues, con personas, una pequeña parte, un 3-4%, de otro tipo de bagaje cultural. Estamos hablando de un país étnicamente complejo y multicultural. Ahora, al hablar del sistema sanitario, hay que buscar, y esto es algo que cuando hablábamos de los modelos de bienestar también señalábamos, las raíces, el origen, en lo que tiene que ver con los sistemas de pensiones. ¿Qué quiero decir? En muchos, en muchas naciones, sanidad y sistema de pensiones van siempre un poco de la mano, ¿no? Y en el caso de Singapur, pues, esto, esto, esto es evidente, ¿no? Hay un programa, incluso de la época de la colonia, institucionalizado, bajo un régimen colonial, que se llamaba Central Provident Fund, y ese programa, ese fondo, era un fondo de ahorro obligatorio para los trabajadores, con objeto de disfrutar de un programa de pensiones, de un fondo de pensiones, a la edad del requir. Básicamente, los trabajadores ponían el 5% de su salario y los empresarios complementaban el fondo, ¿no? Y la cantidad acumulada, los años, pues, se podía cobrar en principio a partir de los 55 años. Este Central Provident Fund, que es un programa vinculado, acabo de señalar, al mundo de las pensiones, progresivamente, pues, va ocupándose de otras áreas de actualidad, por ejemplo, vivienda, por ejemplo, a futuro ya, sanidad. Entonces, es ahí donde se encuentra la raíz de este modelo. Pero, además de esta preocupación por las pensiones, y de esta preocupación por la defensa, y de esta preocupación por el reconocimiento internacional, que hemos dicho, pues, hace apenas unos minutos, en Singapur, hubo políticas educativas de acercance, se promovió, por ejemplo, la educación de la mujer con objeto de incorporar a esta futuro mercado laboral, estamos hablando de la década de los 60's, y es ahí, finales de la década de los 60's, y durante la década de los 70's, que empieza la preocupación por la salud. Como decíamos, al inicio, finales de los 50's, no era una prioridad, quizás porque las políticas sanitarias, a pesar de que el modelo de Singapur, en perspectiva comparada, es más barato que otros modelos, son, y siguen siendo caras, pero a medida que el país fue creciendo durante la década de los 60's y durante la década de los 70's, la sanidad empezó a importar y mucho a las autoridades, a los tomadores de decisión en ese país asiático. ¿Cómo se empieza? Bueno, se empieza con un compromiso claro a la hora de, por ejemplo, crear una red de centros de salud, a la hora de crear una serie de clínicas, por ejemplo, para la maternidad y progresivamente se va, digamos, diseñando ese sistema que en los 80's pues prácticamente está consolidado y empieza a crecer y a día de hoy, como decíamos, pues se ha convertido en uno de los mejores del planeta. Algo muy importante es que el COPAU, los copagos son esenciales en el sistema de salud de Singapur. Esa idea de servicios médicos gratis, entre comillas, todos sabemos que no son gratis, los asume, el costo lo asume el contribuyente, nunca estuvo presente en el modelo sanitario de Singapur. De hecho, evidentemente, los que en teoría promovía la política pública nunca interpretaron que la salud debía ser un derecho. La salud era un servicio, un servicio que implicaba cuestiones de carácter ético, un servicio que implicaba también la responsabilidad por parte del consumidor, por parte del paciente afectado y evidentemente si esto era así, pues claro, esto no era sencillamente te doy salud y encima creo un sistema que más o menos lo que hace es volverte irresponsable. Esto es todo lo contrario. En la filosofía del modelo de Singapur lo que quería era promover la responsabilidad y de hecho el sistema promueve la responsabilidad. Eso no significa que el Estado no ayude, eso no significa que el Estado no intervenga, pero como he dicho hace apenas unos minutos, la responsabilidad es clave y el copago pues es una expresión en cierto sentido de esa responsabilidad. Unos copagos que al inicio eran baratísimos, estamos hablando de 50 centavos de dólar por consulta al inicio, pero el objetivo era el que he señalado, introducir en la población la idea de que la sanidad no era ni podía ser algo gratuito. Introducir la idea de que a través de los copagos los individuos se corresponsabilizaban de sus decisiones. Entonces, claro, es un cambio absoluto digamos de mentalidad alrededor de la política sanitaria. sin embargo, es un cambio absoluto de mentalidad alrededor de la política sanitaria, es un cambio de mentalidad alrededor de la política sanitaria, pero siempre consiguiendo cosas que, por ejemplo, han sido alabadas cuando se hablaba de los estados del bienestar, de los modelos del bienestar, por ejemplo, la universalidad, la cobertura digamos absoluta de la población. en ese desarrollo de política pública también se hizo una apuesta pues por impulsar la formación de los médicos, ¿no? Claro, antes de 1960 en Singapur el número de médicos especialistas era muy pequeño y la población a la que tenían que servir muy grande, ¿no? Y a partir de la década de los 70 las autoridades crean una especie de órgano se llama el Comité para la Educación de Posgrado en Medicina y la idea era darle un empujón tanto a la formación como a la contratación de médicos, ¿no? Luego, en 1980 el sistema crea una cosa que se llama Healthcare Manpower Development Program lo que se pretendía era diseñar un programa con ánimo de reciclar a los profesionales que ejercían en el país, ¿no? Bueno, pues todos estos programas fueron exitosísimos hubo un gran número de médicos entrenados en el exterior que luego regresaron a Singapur y, bueno, eso también es parte del éxito de esta política, ¿no? Recursos humanos y también mejora de la infraestructura, ¿no? Por forma, mejora de la infraestructura que afecta no solo a la cuestión de hospitalaria o sanitaria, ¿no? Sino también a la cuestión habitacional, ¿no? Singapur es uno de los países con mayor libertad económica, pero también hay, bueno, cierto grado de intervención en el campo de la vivienda, ¿no? Ahora, yendo al tema de la salud, el primer plan, digamos, de salud se introduce en 1983, es decir, casi dos décadas después de la independencia formal de Singapur. Y la primera medida, pues evidentemente tuvo que ver con la descentralización de los hospitales. El objetivo era muy claro y muy sencillo, promover la gestión privada de los hospitales y al mismo tiempo dejar que estos compitan para ver cuál funciona mejor y por qué, ¿no? El objetivo era intentar introducir una dinámica de mercado en la cuestión hospitalaria con objeto de beneficiar al consumidor pero al mismo tiempo de aprender a través de la prueba y el error, ¿no? Una dinámica muy policéntrica, muy compatible con cuestiones que nos interesan mucho en la UFM, ¿no? la autonomía fue real en todos los sentidos y la idea es que los hospitales probasen, errasen, intentasen innovar, pudiesen ofertar aquello que creyesen conveniente y tuviesen o disfrutasen de libertad para organizarse a nivel interno, ¿no? Evidentemente, Hasseltine, el autor de este libro que recomendé al inicio y que lleva por título Affordable Excellence, pues decía que esa medida fue fantástica porque al final el sistema de precios resultado de esa competencia pues se mantuvo estable, No hubo subidas grandes. Ahora bien, los hospitales, evidentemente, gran parte de los hospitales están controlados por el Estado, eso hay que decirlo, ¿no? El gobierno, por ejemplo, tiene capacidad para nombrar a un gran número de los miembros de la Junta Directiva y al Chief Executive Officer, al CEO, ¿no? Y a día de hoy, pues los hospitales de Singapur están dentro, digamos, de una especie de holding, MOH, se llama, que en el fondo modifica parcialmente la Health Corporation of Singapore, que era originalmente la empresa que se encargaba de controlar esos hospitales corporativizados que disfrutaban de autonomía, ¿no? claro, esto todo en los ochentas, estamos hablando de programas que servían como una medida de expansión de eso que se llama Central Provident Fund, ¿no? Que, por recordar, tenía que ver con el sistema de pensiones. Ahora bien, es en esa década, en los ochentas, que se le va dando forma a lo que actualmente se conoce como MediSafe, MediSafe. El MediSafe era un elemento contenido en el National Health Plan, ¿no? Ese Plan Nacional de Salud era una expansión de ese Central Provident Fund originario, pre-independencia, ese programa pre-independencia de pensiones. Y la idea es que ese MediSafe, que, entre comillas, pues, es un programa de gestión sanitaria, un programa de servicios de sanidad, pero también es un programa de capitalización parcial en la provisión de salud, iba a funcionar con un espíritu que era el de la corresponsabilidad y la idea era reducir costos, dividir la responsabilidad a tres bandas, individuos, empleadores y el propio Estado. ¿Cómo objeto de reducir el costo final de la provisión universal de salud para el Estado? O sea, esto es muy curioso, muchas veces la gente dice, no, es que la sanidad tiene que ser pública y tal, hemos escuchado muchas veces estas cuestiones, el modelo de Singapur es un modelo universal, pero es un modelo que lo que pretende es ahorrarle dinero al contribuyente, ahorrarle dinero al contribuyente corresponsabilizando a aquellos que consumen servicios de salud. Entonces es muy interesante porque en ese sentido, al final, lo que se pretende es hacer más eficiente el funcionamiento digamos, del Estado y hacer más eficiente el funcionamiento de la política de salud, siempre apelando digamos, a cuestiones de mercado, pero el gran digamos, beneficiario, además de los pacientes, son las propias arcas públicas, es una máquina de ahorrar dinero al contribuyente, todo lo contrario que en otros modelos de salud que bueno, como saben, pues gran parte de ellos están con unos niveles de deuda obscenos. Evidentemente, y por seguir con este tema, es importante ver cómo bueno, esta política pública fluye a lo largo de tiempo, no puede ser de otra manera, las políticas públicas van adaptándose de una forma u otra a la realidad, ¿no? ¿Qué elementos servían de pilar la política pública en en Singapur? en Singapur, ¿qué objetivos claramente delimitados tenía esta política pública? Bueno, en primer lugar, disfrutar de una salud aceptable. Se entiende que por parte de los individuos que habitaban Singapur. En segundo lugar, promover la responsabilidad individual. La salud no podía ser solamente una cuestión del Estado. en tercer lugar, asegurar la provisión de servicios médicos básicos para todos los ciudadanos, universalidad. En cuarto lugar, introducir competencia con ánimo de mejorar la provisión del servicio y aumentar la eficiencia de los procesos. Y en quinto lugar, intervenir directamente cuando de una forma u otra nos estuviesen cumpliendo los objetivos anteriores. Ese era el espíritu de la política pública sanitaria en Singapur. Esos eran los objetivos. Responsabilidad individual, provisión universal de una salud de calidad, introducción de competencia y intervención en caso de que los objetivos no se lograsen. Esto como todo, no es que está a favor, pero ya saben, ningún modelo de los perfectos esto como todo dependía de un comité ministerial que en teoría se encargaba de controlar costos, subsidios y de fijar estándares de calidad en la provisión del servicio alimentario. Pero bueno, lo que sí podemos decir es que el objetivo se cumplió a medio y largo plazo. Podemos decir que el sistema sanitario de Singapur disfruta de una elevada calidad a un bajo coste. Y de hecho, sexto último, el bajo coste, lo que caracteriza al sistema sanitario de Singapur y su modelo completamente diferente al sistema que existe, por ejemplo, en los Estados Unidos o por ejemplo en el Reino Unido. si no estoy equivocado y corríganme si cometo alguna errata y tienen la cifra en la cabeza, Estados Unidos gasta casi el 18% de su PIB en cuestiones sanitarias. El gasto en Singapur está siempre por debajo del 5% y algunos años por debajo del 4%. Pero además de su bajo costo, el sistema ha tenido unas cifras de desempeño impresionantes que se han observado en cuestiones de esperanza de vida, de mortalidad infantil, de mortalidad materna, obviamente en cuestiones ya de infraestructura, número de doctores y camas por hospital. Es decir, es un sistema que disfruta de eso que decíamos, de las 3 Bs. Es bueno, es bonito y es barato. Y quizás es bueno, bonito y barato resultado de esos valores que le dan forma. Con responsabilidad por un lado, competencia e innovación por otro y en algunas situaciones las menos apoyo estatal a aquellos que está evidenciado no pueden afrontar su gasto sanitario. Estamos hablando de un país que con la elevadísima renta per cápita que tiene no basta más de 4.000 dólares al año por habitante. Claro, es un país en el que el gasto privado para sanidad representa el 70% del gasto sanitario que tiene lugar por individuo. Es decir, el objetivo de la corresponsabilidad se ha cumplido a cabalidad. La mayor parte del gasto sanitario lo asumen las propias personas. El resultado de esa cuenta de capitalización parcial. Entonces, en ese sentido, esto es muy interesante. ¿No? pero por ser claro, intentando ser claro, también en algunas situaciones se ayuda a los pacientes a apagar. Es así, ¿no? Ahora bien, hay que entender el modelo como un modelo dinámico, modelo que tiene unas bases, unos pilares, pero que evoluciona a lo largo de los 40 años, ¿no? Que evoluciona a lo largo de los 40 años. Ahora, decíamos, MediSafe es cuenta de capitalización parcial. En realidad, hay más cuentas que el propio MediSafe. ¿Qué quiero decir con esto? que en Singapur hay casi una identidad sobre cuentas de ahorro obligatorias. Esto es una fuente de debate impresionante para el liberalismo. Hay liberales que están a favor de las cuentas de ahorro obligatorias y hay otros que no, que dicen que deberían de ser voluntarias. Yo suelo optar en cierto sentido por la obligatoriedad viendo que funciona una gran parte de países, viendo que limitan esa procrastinación a la que estamos casi condenados por defecto, ¿no? Y viendo que en el fondo pues nuestra libertad de elegir sigue estando pues muy protegida, Sobre todo si hay un gran número de proveedores, etc. Esto puede hacerse pues para fondos de desempleo, puede hacerse para cuestiones segurosanitarios y puede hacerse para fondos de pensiones, ¿no? Para fondos de pensiones, ¿no? Entonces, ese tema de las cuentas obligatorias es un tema de debate, pero en Singapur de hecho hay varias cuentas obligatorias, ¿no? De hecho hay tres cuentas, una cuenta que la consideran ordinaria dirigida, por ejemplo, el pago de la casa, una cuenta que también incluye un seguro de vida e invalidez y que incluye también un apartado para la educación de las generaciones futuras, ¿no? Luego hay una cuenta especial que está orientada hacia la provisión de un plan de pensiones y por último y por último está el MediSafe que es una cuenta dedicada a gastos médicos y farmacéticos, ¿no? Pero la idea es, como decía, dinámicas de ahorro obligatorio, ¿no? Dinámicas de ahorro obligatorio. Evidentemente, pues yo no sé cómo están las cifras de ahorro en Guatemala, España no están muy bien, o sea, solemos gastar mucho, las generaciones pasadas, las de nuestros abuelitos, pues eran generaciones muy ahorradoras que se esforzaban por capitalizarse, pero eso, pues a día de hoy no es desafortunadamente lo típico, ¿no? Y sin embargo, todos sabemos que el ahorro importa, que el ahorro es importante. Bueno, pues los orientales son personas muy ahorradoras y concretamente, pues en Singapur esa dinámica de ahorro obligatorio ha evidenciado que funciona y que además funciona muy bien. Las personas, por ejemplo, con más de 30 años distribuyen sus ahorros, pues, por ejemplo, en función de la edad, los porcentajes de ahorro para cada una de las cuentas que he señalado son distintos. Hombre, tiene sentido, Se supone que cuando uno es joven, pues a lo mejor para el MediSafe dedica menos porcentaje de ahorro, ¿no? Y que cuando uno ya adquiere una edad y sabe que va a enfrentar pues una serie de problemas asociados a la salud, evidentemente, pues ahí el ahorro para la sanidad tiene que subir el porcentaje. Entonces, ¿cómo funciona esa dinámica? Para personas con más de 30 años los ahorros se distribuyen el 23% en la cuenta ordinaria, es decir, como decía, para el pago de la casa, el seguro de vida, la inversión en educación, etc. El 6% para la cuenta especial, el plan de pensiones de vejez y el 7% para el MediSafe. Esto entre los 30 y los 50 años. Cuando ya pasas de 50 años se redistribuye, digamos, los porcentajes de ahorro obligatorio. El 19% va para la cuenta ordinaria, el 8% va para la cuenta especial, hay que subir la cuota de ahorro porque en breve te vas a jubilar, y el 9% para el MediSafe. Y estos porcentajes pues representan la suma, los aportes de empleados y empleadores. Pero como podéis ver, seguro que alguien ha hecho un poco la cuenta con base en lo que he dicho, estamos hablando de una tasa de ahorro del 36%. O sea, es una cosa importante, no es una cosa menor, es una tasa de ahorro muy elevada, 36% entre las tres cuentas. Ahora, los componentes, digamos, del fondo de salud que originalmente pues solo tenían ese MediSafe, a día de hoy van más allá del MediSafe, ¿no? Podemos encontrar el MediSafe, que es ese porcentaje de ahorro obligatorio dedicado a la salud, pero además del MediSafe encontramos el MediShield, que es un seguro especial con objeto de enfrentar enfermedades crónicas, ciertas catástrofes, etcétera, y el tercer Medi, que es el MediFund, que es un seguro de última instancia para los más pobres de la comunidad. Entonces, solo por organizar, tenemos tres cuentas de ahorro y dentro de la cuenta sanitaria, además de la cuenta sanitaria MediSafe, hay otros dos programas, el MediShield y el MediFund. Tenemos una complejidad administrativa interesante, pero todo en el mundo de lo privado y de las cuentas de capitalización parcial. Ahora, los pacientes, hemos dicho, en términos generales, afrontan la mayor parte del gasto sanitario que tiene lugar en el país, pero eso no significa que el Estado no subsidie parcialmente a algunos servicios. De hecho, el ciudadano es corresponsable de su salud, evidentemente, y disfruta de mucha libertad, pero también disfruta de mucha ayuda en caso no pueda pagar. El ciudadano puede elegir abiertamente qué tipo de hospital desea y qué tipo de tratamiento. Y es ahí donde actúa el MediSafe. De hecho, si os acercáis porque os interesa el tema a este trabajo de William Hasselstein, veréis que hay muchos tipos de hospitales. Hay hospitales clase A, clase B1, clase B2 y clase C. Y estas clasificaciones de los hospitales están directamente asociadas a la calidad en la provisión del servicio. En los hospitales clase A, el paciente, por ejemplo, disfruta de una suite, de una habitación privada con todos los servicios que uno se puede imaginar, similar a una especie de hotel. Y, sin embargo, en la clase C, la más económica, los pacientes comparten habitación con, a lo mejor, siete o ocho personas más y en algunas situaciones incluso carecen de alguna medida de confort, por ejemplo, como el aire acondicional. Evidentemente, el sistema estatal adapta la ayuda al paciente en función de estas calidades. ¿Qué quiero decir? Que no hay subsidio para los pacientes de clase A. Los pacientes de clase A asumen en su totalidad el gasto sanitario. Sin embargo, para los pacientes de hospitales de clase C, el Estado, siendo consciente de que, bueno, de que probablemente la mayor parte de esas personas no tienen mucha capacidad económica, ahí sí aplica un subsidio, ¿no? Y subsidia gran parte de la provisión del servicio. Siempre con copago, pero evidentemente en los clase A el copago es en su totalidad, no hay copago, es un pago por parte de las personas y en los hospitales de clase C, pues a lo mejor el paciente paga el 20%, de hecho, menos, dice Hasseltine, entre el 15% y el Estado subsidia el resto. El punto es hay libertad de elegir, independientemente de mí. Puedo ir a un hospital de mucha calidad o puedo ir a un hospital de no mucha calidad. Tengo libertad de elegir en el sistema. Tengo una cuenta de capitalización parcial en la cual mes a mes y en función de mi edad voy introduciendo el 7% o el 9% de mi salario y eso va generando una bolsa que en el fondo me protege frente a problemas de salud que pueda tener a futuro. entonces la virtud del MediSafe es por un lado libertad de elegir como diría Milton Friedman y por otro lado disfrutar de una cuenta individual para la provisión de la salud. Esas son las dos grandes virtudes del sistema. El sistema por un lado promueve la responsabilidad individual a través de esa cuenta individual de provisión de salud y el sistema me da la libertad de elegir. Que quiero elegir un servicio de mucha calidad lo puedo elegir. Que quiero elegir un servicio de menos calidad más subsidiado también puedo apostar por él. Claro, gracias a estos dos elementos, gracias a estas dos cuestiones podemos decir casi sin temor a equivocarnos que bueno, es un sistema mucho más responsable que los que existen por ejemplo en los países europeos con estado del bienestar. En los países europeos con estado del bienestar ahora más o menos ya empieza a haber libertad de elegir, antes no la había, pero definitivamente no hay cuentas individuales de provisión de salud y la gente paga un montón de impuestos. Entonces nadie es consciente, todo se ve como un derecho, todo se ve como que el servicio tiene que ser entre comillas gratis. Eso en Singapur no es así. Responsabilidad individual es una de las consecuencias de Singapur y también responsabilidad familiar que ya veremos por qué. Porque esas cuentas de capitalización parcial tienen un tope de ahorro. Es decir, yo voy metiendo en esa cuenta en esa mes entre el 7 y el 9% en función de la edad dedicada a la sanidad y si llego a una cantidad cercana a los 50.000 dólares ya no puedo meterle más. Estoy en un tope. ¿Cuál es la virtud del sistema? Que el sistema me sigue obligando a ahorrar y que yo tengo que transferir ese ahorro a la persona que yo desee. Pueden ser mis papás, pueden ser mis hermanos o hermanas, pueden ser mis tíos. Es decir, tengo la capacidad de una vez llego al tope de ahorro impone la norma y que repito ronda los 50.000 dólares yo tengo que seguir ahorrando pero tengo que seguir ahorrando transfiriendo esa cantidad a alguien de mi familia que lo necesite y al que yo esté dispuesto a dárselo. Entonces es un punto más, es un punto más para mí a favor de esta política sanitaria. En primer lugar promover la responsabilidad individual. Cuando la responsabilidad individual está más o menos cubierta, la siguiente unidad responsable en relación a la salud no es el Estado, es la familia. Entonces tengo que trasladar pues si he topado mi cuenta mis ahorros a miembros de mi familia que aparecen cercanos y luego ya entraría el Estado. Hay como filtros para asumir el gasto sanitario antes de que el Estado llegue a gastar la plata. Claro, todo esto se va construyendo como digo a lo largo de 40 años y evidentemente estas cuentas la cuenta de Medisave aunque disfruta de ese tope que por ejemplo pues hace 10-12 años era de 43.500 dólares pero ahora ya ronda los 50.000 dólares como decía se puede trasladar a miembros de su familia pero siempre hay limitaciones no pensemos que no hay regulación hay regulación y a lo mejor no debería de haber tanta regulación pero la hay es una cuenta obligatorio ese es el primer detalle de regulación es obligatorio es una cuenta que evidentemente puedo transferir a miembros de la familia pero puedo transferir a miembros de la familia con objeto de que sea utilizada para cuestiones sanitarias o sea todo está limitado en función del uso la cuenta es libre y personal pero la persona el individuo no puede hacer un uso completamente libre de la misma es decir yo tengo mi dinero mi cuenta de capitalización parcial pero mi cuenta de capitalización parcial es para cuestiones sanitarias o es para cuestiones de vejez o es para cuestiones asociadas a la vivienda o a el programa de educación de mis hijos ¿no? soy libre pero no soy 100% libre es decir yo puedo tener mucho dinero ahí ahorrado pero no lo puedo dedicar para comprarme un carro lo puedo dedicar para enfrentar un problema sanitario mío o de mi familia el MediSafe pues evidentemente puede utilizarse al interior de la familia es decir se pueden enfrentar gastos médicos de pareja padres hijos etcétera y en teoría cubre cualquier tipo de servicio médico ¿no? hospitales cirugías tratamientos de todo tipo diagnósticos es una cuestión orientada digamos a a la provisión de servicios de carácter sanitario pero solo por recapitular hay tres palabras clave que ya definen el sistema la primera con responsabilidad la segunda libertad de elegir la tercera libertad de compartir parece una tontería pero el sistema de Singapur de sanidad es tan liberal porque no siendo plenamente privado podría quizás ser mejor pero en perspectiva comparada es el que más espacio de libertad da al ciudadano da a la persona siempre siendo consciente de que la persona es el mayor responsable de su propia salud es el individuo el mayor responsable de su propia salud pero tres palabras clave que son tres palabras a mi juicio muy relevantes con responsabilidad libertad de elegir puedo decidir entre calidades y por último pero no menos importante libertad de compartir o sea si cumplo con mi cuota de ahorro en esa cuenta de capitalización parcial yo me tengo que preocupar y compartir esa parte de mi ahorro con aquella persona o personas que considero son importantes para mí y que evidentemente son familiares entonces se va construyendo la política sanitaria de abajo arriba la persona la familia el estado es un modelo muy interesante pero decíamos que no es el único programa sanitario hablábamos del MediSafe pero también señalábamos que estaba el MediShield y que estaba el MediFund en cuanto al MediShield pues hablábamos de que era un seguro digamos ante catástrofes y tal es un seguro este ya no es obligatorio es voluntario pero es un seguro que incorpora y tengo cifras un poco anticuadas son datos del año pues de hace 10 años 2013 pero hace 10 años este seguro ya incorporaba a más del 90% de la población de Singapur o sea más del 90% de la población de Singapur se encontraba bajo el paraguas de MediShield y esto ¿por qué? es un seguro complementario al MediShield pero es un seguro terriblemente barato es un seguro que fluctúa en función de la edad entre precios entre los 35 dólares y los 400 dólares al año estamos hablando de que si una persona es una persona joven que van a cobrar 40 dólares al año y que si una persona pues es ya una persona muy mayor de tercera edad superior a los 70 años pues pagarás unos 400 dólares al año pero evidentemente sigue siendo un seguro que para el poder adquisitivo de las personas que habitan en Singapur pues es muy asequible es muy asequible evidentemente el MediShield todos los programas ya post MediSafe decíamos que el MediSafe nace en la década de los 80's al principio en el año 83 todos estos programas ya son programas posteriores son programas resultado de un crecimiento económico importante que es el que sufre Singapur y de una sociedad que bueno avanza rápidamente hacia la prosperidad ¿no? Hay más programas que se llama Elder Shield ¿no? que da inicio en el año 2002 y que pretende hacer frente pues a situaciones de invalidez graves ¿no? De hecho todo un ciudadano de Singapur pertenece a ese programa por defecto a no ser que directamente renuncie al mismo o reniegue del mismo ¿no? Entonces hay varios programas que se desarrollaron después pero quizás entre los programas interesantes que se desarrollaron después el más importante es el MediFond MediFond la tercera M del sistema ¿no? MediSafe MediShield y MediFond el MediFond es un endowment un fondo una dotación establecida en 1993 con objeto de edificar utilizando pues la frase hayekiana una safety net real ¿no? una red de seguridad básica para todos ¿no? La idea literalmente la idea que motiva este MediFond es no dejar a nadie a nadie más ¿no? es un fondo una dotación como decíamos inicialmente poseía 200 millones de dólares pero que a día de hoy tiene más de 3.000 millones de dólares empezó con 200 millones de dólares a inicios de los 90's y pues ya en la tercera década digamos del siglo XXI cuenta con más de 3.000 millones de dólares y como decía el objetivo es que ese dinero sirva para no dejar a nadie atrás ¿qué quiero decir con este no dejar a nadie atrás? bueno que evidentemente hay personas que a pesar de todo lo que hemos explicado hasta el momento no pueden hacer frente a sus gastos sanitarios aunque intenten ser corresponsables y aunque como resultado de la corresponsabilidad vaya a un hospital de clase C y comparta habitación con 8 o 9 personas más y no tenga aire acondicionado a lo mejor incluso y el Estado me subsidie más del 70% del servicio a lo mejor no puedo hacer frente a ese 30 25 20% que tengo que copagar bueno pues el modelo de Singapur dice no se preocupen vamos a abrir un programa para los más vulnerables digamos de la sociedad y es un programa que como decía pues es para las personas con menos recursos y hay unos criterios de selección que son muy básicos para entrar a ese Medifun el primero ser ciudadano de Singapur el segundo demostrar que evidentemente no puedes hacer frente a los gastos sanitarios entrar en un en un en un servicio digamos de carácter sanitario en una institución aprobada por el Medifun y evidenciar no sólo tu incapacidad para pagar sino la incapacidad de tu familia es decir no es que tú pues esta es una situación complicada es que tu familia tampoco te puede ayudar entonces es un sistema y sí de subsidio total para el paciente cuando se evidencia con claridad que el paciente no puede copagar nada bueno pues tengo datos un poco viejos también hace 10 años en el año 2013 había 480.000 solicitudes para el Medifun y alguien puede decir que 480.000 solicitudes es muchísimo bueno pues no es muchísimo estamos hablando del 8.55% de la población entonces ¿qué quiero decir con esto? que menos del 10% de la población de Singapur recibe un subsidio total de la provisión sanitaria la mayoría más del 90% de la población de Singapur paga los servicios sanitarios en su totalidad o los copaga a través del Medifun imagínense la filosofía de este modelo el dinero que ahorra al contribuyente es decir ¿el Estado gasta dinero en provisión de salud? sí pero claro no gasta gasta mucho menos que un sistema del bienestar gasta mucho menos que un modelo de bienestar como los que vimos hace apenas un mes el modelo de William Beveridge o el modelo de Bismarck alemán que son modelos universales financiados vía impuestos o financiados vía cotizaciones del trabajo pero que al final en teoría la provisión es absoluta aquí no aquí el ciudadano es responsable de sus gastos sanitarios y por eso decía al principio que más del 75% del gasto sanitario que tiene lugar en Singapur se realiza de forma privada o sea los ciudadanos con sus cuentas de Medisafe pueden hacer frente en la mayoría de las situaciones a sus gastos sanitarios y el sistema para aquellos que de verdad no pueden hacer frente a sus gastos sanitarios tiene un la tercera M el Medifond que evidentemente pues beneficia como he indicado hace apenas unos segundos a menos del 10% de la población es un modelo muy interesante porque es un modelo de corresponsabilidad es un modelo de libertad de elección es un modelo de que promueve el compartir con tu familia en caso tú ya estés cubierto y además es un modelo de solidaridad general con los más desfavorecidos que en este caso pues son un pequeño porcentaje de la población es un modelo que como ven resultado de esa evolución a lo largo de los últimos 40 años va resolviendo infinidad de problemas pero la base sobre la cual se edifica no cambia una cuenta de ahorro privado una cuenta de capitalización parcial y esa filosofía de la corresponsabilidad a la hora de reflexionar sobre la provisión de sanidad entonces es muy interesante ¿no? todo esto pues ayuda más lo que hemos indicado al inicio a controlar los costos y por eso decíamos lo de las tres Bs bueno bonito y barato ahora ¿es un sistema regulado? sí es un sistema regulado es un sistema con más opciones de libertad de las que hay por ejemplo en España muchos más para empezar porque los ciudadanos de Singapur saben cuánto dinero tienen en su cuenta de capitalización dirigida a afrontar gastos sanitarios en España no lo sabemos para empezar porque el sistema allí no es deficitario y aquí es ultra deficitario pero el punto es que sí hay regulación ¿en Singapur se cree en el mercado? sí ¿en Singapur se cree en la libertad económica? sí ¿en Singapur se cree en la competencia? sí pero el gobierno interviene fijando estándares y a veces pues regulando los servicios a los que tiene acceso cada ciudadano entonces hay una preocupación además y esto es una preocupación que en mucha literatura ya no liberal siempre sobre el modelo de Singapur se pone se pone negro sobre blanco hay una hay una preocupación en el sistema que es que los costos la idea que tiene el sistema es evitar como se puede suponer una subida radical de precios el sistema ha funcionado muy bien y el sistema pues ha adquirido incluso fama y reputación fama de ser un sistema pequeño pero al mismo tiempo muy competitivo fama de ser un sistema donde existen incentivos para que la información fluya adecuadamente y se castigue tanto estatal como socialmente las malas prácticas y por ejemplo la ausencia de transparencia entonces es un sistema que ha ganado mucho prestigio y que funciona muy bien en cuanto a los medicamentos pues el costo de la prescripción de medicamentos ronda en Singapur el 18% de los gastos totales en materia de salud 18-20% los medicamentos están parcialmente subsidiados salvo en situación excepcional de hecho más del 90% de los medicamentos tienen algún tipo de subsidio pero se juega como siempre con los copagos se juega con los copagos es decir la población tiene que en cierto sentido otra vez ser corresponsable y como decíamos en función de los años hay años que supera el 60% hay años que supera el 65% hay que ver las estadísticas que el propio Ministerio de Salud de Singapur da a lo largo de los años pero estamos hablando que definitivamente el individuo ciudadano asume la mayor parte del gasto sanitario y el Estado asume una pequeña parte del gasto sanitario los programas de MediSafe de MediShield y de MediFound las tres M pues están dirigidos a apoyar a las personas con sus gastos médicos totales o parciales y de ahí pues el tema de los hospitales en cuanto a los hospitales por dar algún dato pues como ya señalé en su momento hay varios tipos de hospitales hospitales clase A ahí el nivel de subsidio pues es cero o sea el paciente asume todo el gasto hospitales clase B1 y estamos hablando de que el nivel de subsidio ya entra en acción estamos hablando de un 20% o sea el Estado cubre un 20% y el ciudadano asume el 80% del gasto B2 plus que es un 50-50 B2 que es un 65-35 y C que es un 65-80 ¿no? de subsidio entonces en función de las calidades el Estado interviene más o menos ayuda más o menos esto es muy importante porque al final este modelo que no deja de tener como decía regulación por un lado y que no deja de tener pues cierta intervención por otro aún así sigue siendo muy barato las cifras ¿no? de gasto sanitario en relación al PIB ¿no? Estados Unidos 17% los países europeos entre el 9-11% en Singapur menos del 4% menos del 4% o sea es baratísimo por ir acabando ya llevo ahora hay 4 ahora hay 5 minutos hablando y seguro que hay preguntas y comentarios y debate el modelo de Singapur es un modelo que a día de hoy disfruta de una excelente infraestructura disfruta de unos excelentes niveles de inversión en tecnología Singapur en ese área se ha convertido en un país que recibe pues mucho turismo médico es una potencia en el campo de en el campo sanitario y podemos decir sin temor a equivocarnos que es un sistema de salud solvente y que mira hacia el futuro sin miedo se vio en el COVID y se vio en otras crisis el SARS hace 20 años es un sistema de salud solvente que mira hacia el futuro sin miedo es un sistema universal valga la redundancia saludable frente al oxidado estado del bienestar europeo es un modelo completamente alternativo a los que bueno tuve oportunidad de exponer hace apenas un mes son modelos en los cuales pues hay elevados niveles de deuda en los cuales hay un nivel de presión al contribuyente muy fuerte y en los cuales además hay problemas ya de calidades etcétera por todo lo anterior por esa deuda acumulada en el modelo de Singapur es todo lo contrario el modelo de Singapur es un modelo solvente y aunque ya lo he dicho varias veces como objeto de cerrar es un modelo que se edifica sobre tres cuatro conceptos clave el primer concepto clave es corresponsabilidad es una cuenta de capitalización parcial privada corresponsabilidad la idea es promover pues esa visión en el ciudadano en la persona de que tú como persona eres responsable de tu salud y si no puedes hacer frente a tus gastos de salud te intentamos ayudar pero el primer responsable eres tú corresponsabilidad el segundo libertad de elegir yo soy responsable de mi salud pero es que además hay un mercado que ofrece una serie de servicios y una serie de capitalidades y yo puedo elegir entre esos servicios y entre esas calidades la opción que mejor se adapte pues a mi estructura de preferencias libertad de elegir libertad de compartir una vez llego al tope que indica la ley que eso puede ser criticable si eso está bien o está mal a lo mejor hay gente con buenas razones que dice pues Edu a mí no me parece que haya si está un tope en la cuenta de ahorro obligatorio sea algo bueno es criticable habría que discutirlo de forma técnica pero definitivamente a los ciudadanos de Singapur les ha funcionado por el momento les ha funcionado tienen un sistema de salud como decía bueno bonito y barato entonces ese tope te da una tercera cuestión que es la libertad de compartir cuando llego al tope puedo compartir con miembros importantes para mí ese fondo sanitario y por último pero no menos importante la digamos el apoyo a la población más vulnerable el Medifam el sistema de Singapur realmente no deja a nadie atrás y es consciente de que a pesar de todo lo anterior hay gente por infinidad de razones que no puede hacer frente a los gastos sanitarios bueno pues esa gente que no puede hacer frente a los gastos sanitarios si lo demuestra que no puede y si su familia evidencia que tampoco puede ayudarle recibirá la ayuda de parte del contribuyente de Singapur porque al final esto no lo paga el Estado el Estado lo gasta el que lo paga es el contribuyente y el contribuyente de Singapur vía impuestos ayuda como os comentaba a poco más del 8% de la población que se ha evidenciado no poder pagar esos servicios sanitarios es un modelo que evidentemente disfruta de cierta intervención estatal eso es lo que hay podría ser más liberal sí pero es un modelo que en perspectiva comparada es un gran ejemplo de liberalismo porque aumenta dos cuestiones esenciales para el liberalismo libertad por un lado de elegir una responsabilidad por otro lado yo con esto acabo digamos esta exposición si quieren les puedo pasar este texto de affordable excellence que es un texto que además yo creo que se puede descargar está liberado ese texto publicado por Brookings Institution y en ese texto tienen todo el material todos los datos algunos datos pues hay que actualizarlos por ejemplo las cifras de PIB las cifras de gasto y tal pero tienen el esquema general del modelo sanitario de Singapur y luego si quieren pues también con el doctor Aragón le puedo trasladar bibliografía para comparar esta literatura affordable excellence este libro de William Hasselstein con los modelos de bienestar que a día de hoy ya no son tan de bienestar y están en crisis frente al modelo solvente de Singapur de Singapur